El último viernes antes de Navidad, el cuartel de bomberos da un importante anuncio. ¡Hola, papá! Niños, tengo algo importante que contarles. Entre todos los bomberos, fui elegido para... ¿Para trabajar junto a papá Noel en la noche de Navidad? ¡Jo, jo, jo! ¡Jo, jo, jo! ¡Jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad para todos! Y así, Gaspar Alegría descubrió que todos tenemos el poder de hacer magia esta Navidad. Solo tenemos que elegirlo. Gracias por ver el video.